Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo relacionado con el proceso de EBAU de Economía. Hoy, unos de mis alumnos me mandaron unos correos diciendo que habían visto los estándares de aprendizaje o evaluables y que había cosas que no ayer resultaban familiares y conocidas. Si entráis en la página de Uniovi, de la Universidad de Oviedo, en prueba de acceso a EBAU, vais viendo los enlaces, aquí son las titulaciones que hay que tener, alumnos, información, oferta académica, asignaturas de EBAU, protocolos de ejercicios, por ejemplo, aquí qué podéis llevar en cada tipo de examen, supongo que hablará del tipo de calculadores, el aula de EBAU donde te correspondería, consulta de notas para solicitar la revisión, esperemos que nos haga falta, calendario de EBAU, pretende de actualizar por el tema de este maldito COVID-19, supuestamente serán en julio, pero bueno, hasta de coordinadores de EBAU, la reunión de coordinadores de profesores y demás, ¿no? Entonces, en la normativa, si pincháis aquí, os va a llevar a lo que os voy a poner ya ahora, que sería el colectivo oficial del Estado del 19 de febrero de 2020. Si vais a la página 29, es donde aparecen, como veis, la página 29, estándares de aprendizaje, economía, economía de la empresa, veis aquí, en economía de la empresa, pues aparecen recogidos todos los estándares de aprendizaje evaluables, ¿no? Esta matriz es parecida. Entonces vamos a ir uno por uno, y vamos a ver que hay cosas que a lo mejor tienen otro nombre, y que no se es capaz de identificar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más asequible posible. La nueva EBAU establece siete bloques distintos, como veis. El primero de ellos sería bloque 1 de la empresa, bloque 2, desarrollo de la empresa, bloque 3, orientación de la dirección de la empresa, bloque 4, afición productiva, bloque 5, la función comercial de la empresa, bloque 6, información en la empresa, y bloque 7, la función financiera de la empresa. Y luego, cada uno de ellos tiene una ponderación, un 10%, un 15%, un 10%, un 20%, un 10%, un 20%, un 20%, y un 15%, ¿no? En el fondo cambia poco respecto a la tipología del antiguo APAU, ¿no? Recordad que en el antiguo APAU había dos partes, una era una parte que eran ejercicios numéricos que valía cuatro puntos, y luego había tres preguntas cortes a desarrollar que valían dos puntos cada uno. Bueno, aquí si hacemos la ponderación, básicamente la parte de ejercicios viene a ser la de los cuatro puntos, incluso a veces un poco más, con lo que, bueno, aunque se separen siete bloques, que quizás sea más fácil a la hora de identificar tanto los estándares de aprendizaje como los bloques contenidos y los contenidos de esos estándares en cada uno de los bloques, y la ponderación, pues en el fondo la economía de la empresa de segundo bachilleros es la misma, ¿no? Vamos a ir repasando estándar por estándar, bloque uno de la empresa, una ponderación de 10%, distingue las distintas formas jurídicas de la empresa relacionadas con la exigencia de capital, responsabilidad de cada tipo, bueno, usted debe hablar de si era una asociación anónima, sociedad limitada, que hablamos de, que yo os dije, que a los que veis ir a BAU, y vamos al final a hacer una especial, digamos, explicación o especial aportación a, bueno, pues que hay requisitos con aquello de que el capital mínimo de una asociación anónima, o que si el socio de una asociación anónima respondía con todo su capital, en cambio una responsabilidad limitada solo con lo que aportaba, esto hablamos de ello, pero dijimos que vamos a hacer un repaso, hay ciertas cosas que los que vayan a hacer BAU tenemos que repasar un poco más fuerte, ¿no? valorar las formas jurídicas de la empresa más alta apoyadas en función de cada caso, de las características, aplicando razonamientos sobre la clasificación de empresas, bueno, o sea, eso, la clasificación de empresas, acordaros que habíamos hablado de todos los tipos de ellas, más luego, en función de la forma jurídica, que era esto que está relacionado con la primer parte, y que, bueno, pues, que había la cooperativa, habíamos hablado, la comunitaria, la economía social, la empresa social, economía social, etc., ¿no? analiza, en un determinado caso práctico, los distintos criterios para clasificación de la empresa según la naturaleza de actividad que desarrollan, su dimensión, nivel tecnológico que alcanza, el tipo de mercado en el que operan, fórmula jurídica en el que operan, estos son todos los tipos en los que creo que era el tema 2, nosotros pudimos clasificar las empresas, o sea, un tamaño, forma jurídica, número de trabajadores, localización, de quién era el capital, todo eso, ¿no? analiza la relación que existe entre empresa, sociedad, medio ambiente, valor de efectos, esto era la responsabilidad social de la empresa, que se repite en varios temas, si se veis cuenta, se repite en los primeros, luego también en la parte de marketing, luego en la parte final también, porque había aquello del balance social y demás, ¿no? Esto más o menos los estándares del primer bloque. El segundo bloque, el desarrollo de las empresas, describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización, acordaros de factores de localización comercial y factores de localización industrial, que es algo que se indica. Explica la estrategia de especialización de diversificación, acordaros que eso también estaba, creo que era en el tema 3, que yo sabía dónde era el tema 3. Explica y distingue, perdón, analiza las estrategias de crecimiento interno y externo, había formas de crecimiento interno, que era el crecimiento natural, y hubo el crecimiento externo, que era cuando había fusiones, asociaciones, pues había alianzas temporales, todo aquello también lo habíamos dado en el tema de, o visto en el tema del crecimiento de empresas. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora las estrategias, estos son ventajas e inconvenientes de las pymes que creo que también dimos en ese tema. Que bueno, como eran pequeñas, que tenían menos problemas, que había mayor conocimiento, estaban más cerca de los clientes, pero también al ser pequeñas, pues tenían menos capacidad para negociar. A veces, si la situación era como desgraciadamente lo que estamos viviendo hoy en día, muchos se podían desaparecer, ya sabéis lo que está pasando con muchos pequeños negocios. Y describa las características y estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valoraba la importancia de responsabilidad social y medioambiental. Recordaros cuando hablamos de lo importante que era para la empresa multinacional el tema de trabajar en distintos entornos, en distintas culturas, con distintas legislaciones, con distintas legislaciones medioambientales y que evidentemente tendría que cumplir todo eso. Bueno, igual estoy extendiéndome demasiado, pero ya para daros confianza y pensar que aunque hay cosas que vosotros no identificáis rápido, pues ya es fácilmente comprobable cuando habléis con el profe o cuando leáis los apuntes. Organización y dirección de la empresa, bloque 3, una condenación del 10. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección. Este y el tema 2 de que estamos empezando nosotros a dar. Si os dais cuenta, era el tema de organización, el tema de la información, de la comunicación, la información formal o informal. Y luego está identificada cada una de las siguientes áreas de actividad. Provisionamiento, producción y comercialización. Esto es, digamos, que no bien dentro de un apartado solo de la asignatura, sino que en distintos temas dijimos lo que era el aprovisionamiento, la producción, la comercialización, la inversión, la financiación, los recursos humanos es el último tema que vamos a dar. Bueno, pues entonces, esto es, digamos, un conjunto, un compendio que si os pregunten, define las siguientes funciones, aprovisionamiento, comercialización e inversión o financiación, pues en dos o tres regulares que defináis cada una de las cosas. Aprovisionamiento y es abastecese de los productos, de las materias primas y recursos necesarios para establecer el proceso productivo. La producción en sí es eso, ¿no? Transformación de todos los productos mediante técnicas y tecnologías en bienes y en términos finales. Comercializar es solo relacionado con el marketing, vender en mejores condiciones, conocer a los clientes, inversión, pues todo lo que está relacionado con los criterios del BAN y el PIR que habíamos visto para selección de inversiones, qué inversión es más rentable, inversiones económicas, financieras, financiación, de dónde se acoyan los fuentes de financiación propias ajenas, si son ajenas a largo o a corto plazo y si son propias, autofinanciación de mantenimiento y enriquecimiento, recursos humanos, que os digo que es el último tema, es todo lo que, digamos, gestiona la actividad de la empresa, ¿no? Valora la importancia de recursos humanos en la empresa, último tema, que es el que os dije que venía detrás del que estamos dando nosotros, ¿no? Bloque 4, función productiva, 20%, realiza cálculos de producción de distintos factores, productividad de la empresa, productividad de factor, ratio de incremento de la productividad, son todos esos ejercicios, conoce medidas y alternativas para mejorar la productividad, las 4 que os pregunten, ejemplo típico de examen que puede valer 2 puntos, como veis, una empresa tiene una producción total de 250.000 móviles al año, a la semana, trabajan 5 trabajadores y cada uno de ellos 1.200 horas al año, productividad del factor de trabajo, si tiene también maquinaria, que los trabajadores cobran no sé cuántos miles de euros al año, la maquinaria cuesta no sé cuánto, productividad de la empresa, o sea, productividad total de la empresa, el total del producto por lo que costaba en el mercado, partido de los costes de los factores, recordad, y estos son dos puntos, que nos pregunten la tasa de variación de la productividad, bueno, pues productividad de un año respecto al otro, factores que mejoran la productividad, bueno, pues del trabajo, por ejemplo, o de lo que sea, mejora de cualificación del personal, mejora de las técnicas de producción, mejora de las técnicas de gestión, mejora de la motivación, mejora del clima laboral, incentivos a, pues, por ejemplo, pagar las vacaciones en no sé dónde, mejorar lo que se llama la cohesión familiar, mejorar, todo eso son variables que hacen que se mejore la productividad de la empresa, ¿no? Diferencia entre inversos y costes, bueno, pues, esto de hielo del punto umbral, ¿no? Cuando hacíamos los ejercicios del punto umbral, pues estos son otro ejercicio que si os cae son dos puntos, beneficio o pérdida a largo plazo, calcula, maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa, pues, ya costes, costes, variables, esto es lo que decimos siempre, representa lo gráficamente, lo que hacemos nosotros siempre que calculamos el ejercicio de punto umbral. Reconoce el umbral de ventas necesario para el umbral de rentabilidad, punto muerto. Analiza los métodos de análisis y costes-beneficio para medios de medición e evaluación en la toma de decisiones. Bueno, acordaos que en la toma de decisiones hicimos ejercicios cuando había certeza, había incertidumbre, situaciones de ese tipo, ¿no? Identifica costes que genera el almacén y, bueno, en el caso, por ejemplo, vimos el stock de inventarios, el método ABC, el Wilson, todo eso, y valore las asistencias de almacén mediante diferentes métodos, lo que os había comentado, ¿no? Aquel que los que dimos creo que fue al final del tema de la productividad, bueno, pues estos son los métodos de gestión de inventarios. La función comercial, bueno, pues esto todo es el tema del marketing, un 10%, ¿no? Como veis, diferencias entre estrategias y enfoques de marketing, el tema de las estrategias de marketing con el valor ambiental ético, social y ambiental, aplica criterios, estrategias, de segmentación de mercados en distintos casos públicos. Lo que hacemos, o lo que hicimos, creo que era en el tema 6 y 7, me parece, de nuestra asignatura. Ahora, reconoce los diferentes elementos, bloquese, reconoce los diferentes elementos patrimoniales, esto es toda la contabilidad y función que tiene a cada una asignada, identifica mediante, maneja correctamente los bienes, derechos, violaciones de la empresa en las masas patrimoniales, poner en cada una de las masas patrimoniales los elementos y no nos hay que equivocar y poner proveedores en el activo corriente, ¿vale? O clientes en el pasivo corriente, ¿vale? Coger y ponemos facturas por compra mil euros y ponemos, sabemos que hay una factura y hay proveedores, ponémoslo en el activo corriente en realizable y estamos fastidiados porque es pasivo corriente. En cambio, clientes, sí que es activo corriente realizable, que es una factura por ventas, ¿vale? Factura por ventas, clientes, factura por compra, proveedores, letras, siempre, efectos comerciales. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. Acordaros que cuando yo hice, la primera vez que hice un balance, en el pasivo, tanto el exigible como el no exigible, que es el neto, os dije que estaban las fuentes de financiación de la empresa. El neto son las, el pasivo no exigible, son los recursos propios, y el exigible son las fuentes de financiación ajenas, si es pasivo no corriente, es a largo plazo, y si es pasivo corriente, a corto plazo. Detecta ratios, los posibles ajustes de patrimonio, solvencia y apalancamiento de la empresa. Estos están todos vistos. Esto ya antes de ayer, o ayer, antes de ayer, hicimos un repaso rápido en vídeos de este apartado. Propone medidas correctoras adecuadas a lo que os decía, si está por encima, un ratio de solvencia, muy por encima, hay recursos ociosos y podría invertirse, por ejemplo, en inversiones financieras temporales, si está muy por debajo, estamos en riesgo de solvencia y de no poder hacer frente a corto plazo a las obligaciones que tengamos que hacer. Y el último es tira un 20%, porque un balance generalmente suele caer y suele caer. Cuando cae, son dos puntos. Y el bloque 7, conoce y enumera los métodos estáticos a largo plazo, perdón, de plazo de recuperación y dinámicos, criterio de valor neto actual, para seleccionar y valorar inversiones. Acordaos que había métodos estáticos, entre ellos dimos el payback, el flujo neto medio y el flujo neto total, y en el dinámico dimos el valor actual neto y el valor actual descontado y el TIR, tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, os dije que si era más de varios años, lo dejase indicado, y dijeseis que la inversión era buena, si el R, que era la tasa de retorno, era mayor que K. Y si era de dos años, ahí había que hacer a pelota una función de segundo grado que nos da dos tipos distintos, dos raíces distintos, una R positiva y una R negativa. Cogemos la positiva siempre. Si es mayor que K, la inversión es buena, si es menor que K que nos dan, la inversión es mala. Analiza, espera, explica las posibilidades de financiación de la empresa diferenciando financiación externa e interna a corto plazo, así como el coste de cada mes, pues esto es el tema de financiación ajena a corto y a largo plazo, que nosotros no sé si la dimos en el tema 9, me parece, primero dimos la financiación de recursos propios de la empresa, cuando hablamos del capital, de la financiación de mantenimiento, de enriquecimiento y tal, y luego la financiación ajena, pues cuando hablamos de que si el leasing, el factory, los créditos a corto plazo, los créditos comerciales, todo ello, diferenciamos en corto y largo plazo, eso está en, no sé si es el tema 8, tema 9, podemos mirarlo ahora desde el tema que se ha acabado el canal para que lo veamos, ¿no? Y luego, analiza y evalúa a partir de una necesidad concreta las distintas posibilidades que tiene la empresa de recurrir al mercado financiero. Bueno, pues esto está todo en el tema de recursos propios de recursos. Vamos a ir ahora, porque aquí ya estamos en geografía, que ya no lo nuestro, vamos a ir al canal ahora y vamos a listar reproducción y estoy en cuarentena y en la que habría ahora en la que estamos subiendo los vídeos en este periodo de peta, ¿no? En organización de empresas que tenéis aquí, tenéis los todos. Son 122 vídeos, pero mejor, yo aconsejo que hagáis lo que estamos, lo que vine haciendo los últimos años, que llegue directamente a, aquí tenéis exámenes de PAU y de BAU, hay 22 exámenes, como veis, de PAU, creo que de BAU tiene que haber por aquí alguno también, 22 de PAU y de BAU tiene que haber también. Entonces vamos a ir buscando y donde veamos economía A de segundo bachiller, pinchamos, economía cuarto, nada, economía primero, a mano alzada, economía, economía cuarto, economía primero, economía, gestión de recursos humanos, sala 17, esta, va a ser, estos vídeos, algunos de ellos van a ser importantes para el último, para el último tema. Este yo tengo luz, aparte, porque hubo una época, hace unos años, que vi un curso yo en la Cámara de Comercio a gente sobre temas de recursos humanos y por eso hay todos estos vídeos aquí, pero bueno, de estos utilizaremos alguno. Exámenes de BAU, veis, 9, o sea, hay 22 de PAU más 9 de BAU son 31 exámenes corregidos, más luego diferentes sales también. Bueno, si veis, A de, llegamos, tema 1, la empresa y el empresario, cinco temas, cinco vídeos, perdón, aquí pincháis y aparecen un montón de cosas, podéis utilizarles, todo el mundo, incluso que no seáis mis alumnos, porque este vídeo, este canal está bajo licencia Creative Commons, luego no hay ningún tipo de... Tema 2, AT2, tema 1, cosa que están desordenados, el tema 3, desarrollo de las empresas, tema 2, el entorno empresarial, aquí hay tres vídeos que yo cuando hablábamos del entorno específico, entorno genérico, la localización y demás, tema 5, tema 4, la producción y esos costes, aquí hay 12 vídeos, porque hay un montón de ejercicios hechos, gestión de inventarios, que era aquello que os decía yo, del método ABC, el método Wilson, aquel de la función de K, igual a la raíz cuadrada de 2K, bueno, pues todo esto, tema 5, vamos a ver el tema, vamos al tema 6 de ADE, economía, aquí hay un montón de exámenes que podéis mirar de varias asignatures, ADE te dan un tema, vamos, según nos va saliendo, ADE tema 6 y tema 7, como veis, marketing y dirección comercial, son 14 vídeos, porque para ser dos temas mezclados hay muchos vídeos, hay casos prácticos también, el tema 9, aparece aquí, selección de inversiones, 8 ejercicios, 8 vídeos, perdón, el tema, tema 8, fuentes de financiación de la empresa, aquí son 7 vídeos, aquí es donde están las fuentes de financiación propias, fuentes de financiación ajenas, el tema 9 lo vimos, el tema, ahora iríamos al tema 10, si no, lo salté, por ahí, fundamentos de la financiación de la gestión, también tiene muchos vídeos que se pueden valer, contabilidad, aquí está, salón de contabilidad, aquí tenéis 35 vídeos, que son todo de contact, de ejercicios este tipo, ¿no? Y, el tema, falta, saltámonos por ahí seguramente, el tema 11, y, bueno, el tema 10 y el 11, habíamos dicho que era la contabilidad, y el tema 12, que es la función organizativa de la empresa, me salté el 11, que el 11 era el último que dimos, que era, a ver, si me encuentro por aquí, seguramente lo hubiese disfrutado ya antes que yo, era, el 11 era la función de la identificación, de la empresa, aquí está, tema 11, función de la empresa, este aquí, son 13 vídeos, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que están desordenados, según vaya metiendo, yo vídeos, en cada uno de estos, ¿no? Y el último que tenemos, bueno, pues, y el 12, que es el que estamos empezando, entonces, aquí podéis utilizar los vídeos que queráis, por ejemplo, lo muy fácil, lo más fácil, por ejemplo, si yo digo, criterios, de selección, inversiones, y pincho, bueno, pues, aquí llévame directamente a los vídeos, ¿no? Criterios de inversiones, criterios dinámicos de selección de inversiones, criterios dinámicos de selección de inversiones 2, el TIR, flujo neto total, flujo neto medio, estáticos, criterios estáticos, el payback, el BAN, ejercicio del BAN, este sería la sala 9, o sea, el tema 9, que sería selección de inversiones, aquí están todos estos vídeos metidos, ejercicio de selección de inversiones en directo, bueno, pues esto, como os digo, son todas las cosas que os pueden servir desde este canal, y que para eso está, no yo solo para mis alumnos, sino para todos, espero que os haya servido, yo voy a subir, nada más terminar esto, el vídeo al canal, y solo ahora las 5 y media, lo voy a pasar a mis alumnos, y ya os digo, podéis utilizarlo todo, incluso, bueno, pues compañeros si queréis, o el público en general, ¿no? Nada, como siempre, gracias por vuestra presencia, un abrazo, estamos para lo que podamos hacer, que este cofinamiento sea más corto de lo que se está haciendo, esperemos que la desescalada, vaya bien, que no se nos vuelva todos la cabeza, grillos, y empecemos a, a volvernos locos todos, lo dicho, un abrazo, y para lo que deseáis.